Y a partir de ahí, cómo estamos evolucionando, cómo van avanzando los conocimientos. Y paralelamente, cómo van los trabajos, las investigaciones, cómo van las nuevas disciplinas hoy en día, que están fortaleciendo, potenciando, para que ustedes puedan ser mucho más rápido en su apreciación clínica, en su diagnóstico, en su tratamiento, y en la rehabilitación o en la rehabilitación de su paciente finalmente. Ese es el fundamento, ese es el objetivo fundamental. La siguiente. Entonces, la biología, pues, es una ciencia amplia, sumamente amplia, integral, que tiene conexiones, está enraizada con todas las otras disciplinas, especialmente con la bioquímica, con la genética, con la patología, para poder finalmente determinar los agentes etiológicos. Recuerden que en nuestro país es 96% de patología infectocontagiosa, con la cual vamos a pelear día a día, el día a día. Un 4%, 4 o 5% son las enfermedades no infecciosas. Están cumpliendo la diabetes, que no es una enfermedad infecciosa, los sintromes de edad y todas las deformaciones genéticas que no son sino procedimientos que realmente no son mortales. Y hay muchos nuevos conceptos de rehabilitación que ustedes pueden controlar tranquilamente. Pero las infecciones, las enfermedades infecciosas, yo siempre les digo, tienen que ser ustedes rápidos, rapiditos, 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 en su apreciación química, para que ya están pensando en que ya no, que pruebas necesitan urgente, que exámenes necesitan urgente, inmediatamente. Y si no está, pues la doctora, ustedes mismos, sirven y ven la manera de obtenerlo. Y en menos de 24 horas, porque hoy día los examines ya son mucho más rápidos, antes, para denompecar una hepatitis no demoraba mucho, 10 días, 15 días, estoy hablando pues de 30, 35 años atrás. Venía la respuesta cuando ya el paciente ya estaba en otro lado, ya estaba en la eternidad. Y así muchas enfermedades, enfermedades. Hoy día no. Hoy hay una hepatitis en una hora, lo tienen en el diagnóstico a la mano. Sobre todo si ya se aplica el diagnóstico molecular, que ya se puede trabajar en la hora. Y si creen que el tratamiento no va a ser oportuno, no va a ser inmediatamente, programar la cirugía inmediatamente. Ahí se ve la rapidez, la hepatitis, que ya tienen que estar preparados. Entonces, todo esto como ustedes vemos, es una historia que se va dando desde el inicio, la forma como nuestra micrología se va ocupando de la aparición de la lente del ego, que lo vamos a ver por ahí, ¿no? Y se va evolucionando una serie de conceptos, se van determinando ya algunas estructuras, de algunas apariciones, se va hablando ya de algunas medidas, se va basando en unas clases, ya van haciendo por ahí la taxonomía, ya va incluyendo algunos animales un poco raros en producir algunas reacciones, ya se va hablando de protozoos o protozoarios, de las algas, de hongos, de bacterias, de virus. Todo este mundo microbiano, que era desconocida, ya va tomando ciertas características de claridad, ya el hombre, que no había muchos en esa época, científicos, no había médicos, en esa época ya van apareciendo ciertos personajes con algunas características muy especiales en las conservaciones a estos ritmos. Ya entramos al siglo XVII, donde ya se van notando estas características, ya se van viendo la curiosidad de este inmenso reino biológico, que ya comienza a tener ciertas inquietudes de exploración científica y sistemáticamente ir avanzando. La siguiente. Sin embargo, siempre las controversias de esa época, en algunas historias, seguramente ustedes ven, no creían, no creían lo que hablaban, lo que preguntaban, lo que postulaban, de la UICU, se reían, se burlaban de él. Sin embargo, gracias a la UICU, tenemos los mismos pocos hoy en día. Era una simple, no se veía en el ajo que se movía, pero él no lo veía, veía movimientos, pero no sabía qué cosa era. Por ahí se cogió una lunita, comenzó a fabricar una luna, porque él era un industrial, era un millonario, comerciante, una lunita comenzó a elaborar, y con la lunita comenzó a admirar las aguas en ciertos sustratos, y empezó a ver los movimientos diferentes, algunos en los ojos, y por ahí nace la profecía del mundo. Y se empieza ya a crear, pues, a dar la arquitectura, y nace el micropopio, el famoso micropopio de tamborchito, de tubo, Paster, Koch, trabajan en los primeros años con su micropopio. Y así, Lister, el padre de la inmunidad, de la sexia, también así, de ciertas curiosidades, comienza entonces a ver. Sin embargo, digo, las controversias, uno de ellos es justamente Léhuacú, un holandés, comerciante, industrial, millonario, y en sus tiempos, pues, que él estaba ocioso, comenzó a ver esa cosa. Y de esa manera ya comienzan a observarse las llamadas criaturas micropópicas, que se van presentando en diferentes sustratos, especialmente en líquidos, y van empezando los orígenes, los principios de estas observaciones que se van haciendo, que lo llamaban animátulos en ese época. ¿No? Y ya van apareciendo algunos conceptos. Ya Léhuacú comienza ya a dar ciertas opiniones, y él mostraba, con sus lunitas, mostraba lo que se veía a través de ellos. De esa manera ya comienzan a hablarse de semillas, animátulos, o gérmenes ya, comienzan a darse como términos para determinar esa característica. Entonces, se va apareciendo a la famosa formación espontánea. ¿Cómo se formaba esos gérmenes? ¿Cómo se formaba? ¿De dónde proveía? Algo tenía que originar eso. Entonces, todavía no se hablaba de la multiplicación celular, la habilidad sexual, la sensual, lo que hablaba hoy es, conocimientos de rutina. Entonces, va apareciendo como una contradicción a toda esta duda, esta controversia, a esta forma de negar que eso no era así. Ya van haciendo una doctrina, unos conocimientos que se van fortaleciendo, fortaleciendo y va apareciendo la famosa generación espontánea, o llamada también a biogenesis, porque creían que no se originaba de un proceso biológico vivo, espontáneo. Y, sin embargo, eso empieza ya a tomar sus características propias. La siguiente. Luego pasamos ya al descubrimiento de la función de estos animáculos, de estos gérmenes, de que eran ya responsables, eran causantes de algunas enfermedades. Entonces, paralelamente con el estudio ya de la fermentación de Pasteur, todos lo saben, la historia lo han leído, y siempre, en serio que lean, siempre lean la historia de Pasteur. Pasteur salgó a Francia, y a mucha parte del mundo, de la destrucción total, del vino, del gusano de seda, del carbunco, con sus estudios sobre el descubrimiento que hizo Pasteur. Entonces, él empieza ya a hacer sus trabajos en su laboratorio, chiquito, rústico, y comienza a descubrir las causantes que traían abajo, la elevadura, eran unos hongos, y él lo aplica y le da la importancia del vino. Francia, pues, era la que abastecía de vino al mundo. Se estaba destruyendo totalmente. Y ya Pasteur comienza, pues, a usar ciertos términos ya de criterio médico. Para eso, Pasteur ya estudia, se prepara, ¿no? Y de esa forma, entonces, le va dando forma, y estos procesos microbianos, ya van tomando nombre propio, y él lo va asociando ya con algunos procesos que le llaman enfermedades. Es época lógica, del vino, enfermedad de la cerveza, enfermedad del gusano de seda, y luego ya del carbunco, y otras enfermedades. Él ya consideraba que los biocoronanismos definitivamente eran los causantes de una serie de enfermedades, y no solamente en el hombre, sino también en algunos animales, en algunas plantas, porque ya lo había comprobado cuando estudia la vid, cuando estudia la cerveza, cuando estudia el vino, etcétera, etcétera. Entonces, el término de enfermedades, el término de agente causal, llamémoslo así, nace pues ya con los estudios de Pasteur. La siguiente. Finalmente, ya nuestra biología llega al siglo XX, el siglo pasado, donde la mayoría de ustedes ya estaban caminando en este mundo. Entonces, durante estas décadas del siglo XIX, se potencian estos, y entramos al siglo XX, donde todos estos conocimientos, y la aparición de una gran cantidad, de una base importante, de científicos, médicos, científicos, que van dando las pautas para que se puedan ir tomando teorías, opinando, formando teorías, siempre tomando como base las diferentes, las diferentes técnicas y los diferentes conocimientos que dejó Pasteur. Y hasta hoy día, los controlados de Coch, que están vigentes, las recomendaciones de evolución, infecto contagiosa del Pasteur, están vigentes. Entonces ya, esto trae finalmente, que aparezca Charles Darwin, el padre de la selección natural, comienza ya a formar los grupos, de acuerdo a las características de cada uno de los, microlinguos, llamemos así, que formaban estas evoluciones. Naturalmente, todo ello no es inmediato, va tomando un procedimiento, va tomando, va haciendo motivo de crítica, motivo teoría de una serie de controversias, de una serie de aspectos negativos. Sin embargo, la evolución de la selección natural que genera Charles Darwin, va avanzando. La siguiente. es una disciplina que junto con otras disciplinas, que van tomando especialidades diferentes dentro de la biología general, hoy día ya la biología molecular, se van basando en una serie de conceptos, de Darwin hasta después de Darwin. Todo ello ya va tomando, después de la muerte de Pasteur, que ocurre en 1895, ya la biología y la biología general fueron desarrollando una cierta independencia. Luego ya parte de los microbiólogos comienzan a definir su situación en cuanto a la etiología, y las características. Van formando las características ya causales, la multicausalidad, la causalidad, que hoy día ustedes lo manejan con los síndromes, donde interviene más de un agente microbiano. Entonces, ya van apareciendo los estudios de la inmunidad, ya aparecen los inmunólogos, ya aparecen una serie de científicos que van estudiando la acción y reacción del ser humano frente a cualquier agente microbiano. Es una acción y reacción, la acción de la gente del intruso, de la gente causal, de la gente invasor, y la reacción que ocurre como respuesta del metodonismo y todos sus elementos celulares que lo constituyen. Todo ello, entonces, ya van haciendo las diferentes funciones de la prevención. Miren ustedes, esa palabrita prevención, que es urgente. Es importante. Ustedes tienen que atacar si están frente a sus pacientes, prevención, porque al final la curación es más sencilla. Aplican su línea terapéutica o su otra medida, pero la prevención es fácil, es fundamental, es básica. y naturalmente la recuperación, la curación. Todo esto en busca, pues, de no solamente un agente, porque ahora muchas patologías tienen más de un agente. Igual, ya van seleccionando sus quimioterapias, sus quimioterapias, sus antibióticos, sus medicamentos, sus antimicóticos, sus antivirales, etcétera. Y de esa manera se van ya ustedes seleccionando y van haciendo sus diferentes actitudes o actividades protocolares diferenciadas. La siguiente. Finalmente, entonces ya el desarrollo, ya estamos entrando a la segunda década del siglo XXI. ustedes están viendo cómo estamos avanzando, especialmente la genética y el genoma humano ya se definió, ya sabemos la constitución, pero falta lo más difícil, cómo está estructurado cada gen dentro del genoma, dentro del total de los pares cromosólicos. Y se ha determinado que cada gen tiene sus estructuras, sus bases úricas, primeras, en diferentes lugares. Por eso que las enfermedades que ustedes van a ver, que van a trabajar, van a ver que, por ejemplo, tienen 10 pacientes con tuberculosis que están evaluando, están tratando, están estudiándolo. En los 10 pacientes con tuberculosis, en los 10 no va a ser la misma sintomatología, ni los 10 van a responder al mismo tratamiento, ni los 10 van a ser sensibles al mismo diagnóstico, diferentes. van a tratar de hacer diagnóstico diferencial, variar dosis, cambiar, etc. ¿Por qué? Porque genéticamente el ser humano está predispuesto a ser más sensible, menos sensible, o un poco más resistente a las diferentes agresiones de los micromaníos. Eso genéticamente se está estudiando en estos momentos. A eso va. Con el objetivo de tener anticuerpos o vacunas o antisfueros de amplio espectro para enfrentarse a esos agresos. entonces ya van apareciendo como yo voy a pasar al final un cuadrito de los famosos grupos procariotas, eucariotas para que vean las diferencias fundamentales. Sería parte de la otra clase que me voy a adelantar ahora. Y nuestra evolución ya todos los micromaníos ya van apareciendo desde la que hemos mencionado en pocas palabras que existe sobre la Tierra. y de esa manera están produciendo la gran revolución del siglo XXI que se espera en el pensamiento actual. Se espera que para este siglo ya finalmente se establece la vacuna contra influenza, la vacuna contra el SIDA, la vacuna contra la fibra amarilla o perdón contra el paludismo, contra la malaria que mata millones de personas en el mundo y con muchas infecciones virales tipo dengue, chikungunya, etcétera, etcétera. Y algunas bacterias no. El otro problema que se tiene actual que ustedes lo van a afrontar es la resistencia a los antibióticos. Ya muchos germes ya son resistentes, tefilococos como lo vamos a ver en la clase más adelante ya son resistentes a la penicilina, a la tritomicina, por decir, pero conjuntamente también la biotecnología, la ciencia farmacológica nos está proveyendo de nuevos medicamentos. Toda la competencia en este mundo científico la biotecnología nos está proveyendo de nuevos equipos, ahora ustedes ya tienen un tomóra por la mano, un resonador para hacer exámenes precisos, ya tienen el diagnóstico molecular para que a través del DNA puedan ustedes descifrar inmediatamente alguna patología que todavía no está debidamente clarecida. Claro que todavía son pruebas caras, pero poco a poco se irán estabilizando. La cosa que ya lo tenemos. En el Perú ya tenemos DNA molecular para hacer las pruebas que ayudan mucho, sobre todo en medicina legal y en el conocimiento o reconocimiento de una serie de patologías que no se clarecen cuál es el agente causado. Entonces, todo eso nos está llevando a la gran revolución en esta segunda década. Se espera que la tercera década ya estos conocimientos hayan mejorado lo suficientemente. Como ya se hizo con los retrovirus, pues con los cubanos ya lograron frenar la replicación intrauterina del retrovirus en SIDA y del treponema pálido que eran dos infecciones una bacteriana y la otra viral que había una relación entre portador una sana y le transmitía a través del espermatozoide o viceversa le transmitía el virus completo. Ellos ya lograron fraccionar, detener y con eso están trabajando su vacuna. O sea, ya no hay la posibilidad de que una relación sexual de un portador de retrovirus pueda transmitir directamente el virus. No, ya eso se evita hoy en día. Pero se ha detenido la replicación del virus. No quiere decir que el virus ya desapareció y ya se evadiré. No, el virus entra pero se le detiene su replicación y no pasa vía cordón umbilical, etc. y el producto que nace va a ser portador también del virus. Esa fase se ha logrado superar. La siguiente. Entonces, con eso terminamos esa partecita histórica que quería darle como un conocimiento de cultura para empezar de ahí y ya la etorología básica que era parte del capítulo de nuestro primer capítulo a partir de acá donde ya vamos a tener una serie de conceptos para entrar ya a las estructuras a la fisiología bacteriana a las estructuras de los gran positivos y los gran negativos como están formados por la diferencia etc. la humanidad tiene tres grandes enemigos la fiebre la bruna y la guerra y naturalmente más terrible es la fiebre es lo que ustedes van van a evaluar lo primerito la guerra ya está peleando vemos ahí los anuncios que ya el chino gordo se quiere agarrar con el gringo con el otro ellos no se imaginan pues no se imaginan que creen que crear una guerra ya es de ellos no más pueden destruir el mundo pero no esperemos que no ocurra después sin embargo la bruna todavía sigue hay hambre en el mundo y consecuencia de eso que genera enfermedades producto de la desnutrición las enfermedades carenciales la desnutrición crónica que se está hablando ahora como palabra de moda en nuestro país ya nos incluyeron como un país que tenemos desnutrición crónica y nos dan porcentajes sin que haya un estudio serio que dudamos que sea así pero bueno entonces siempre el aspecto febril es uno de los síntomas en su semiología que ustedes van a evaluar fiebre aparte nosotros sino vital fiebre la fiebre les va a indicar una fiebre patológica de una fiebre no patológica una fiebre no patológica pues es efímera ligera ya usted lo va a evaluar ya aplicaron una vacuna un niño tiene una fiebre ligera poco a poco va pasando pues ya fiebre que dura 48 horas 72 horas y aumenta o se estabiliza ya pues ya usted tiene que inmediatamente buscar el agente causable algo ya está generando ahí junto con un cuadro inflamatorio y hay otros síntomas que acompañan entonces sin embargo ya William Poller ya comenzó a escribir estas palabras comenzó a elaborar una serie de escritos hablando ya de infecciones y que era pues una serie de causas que producían mucho daño en esa época ya la tuberculosis se declara como factor infeccioso sumamente peligroso a nivel pulmonar todavía no se tenía el conocimiento de ahora quizá a nivel renal o óseo meningio etcétera todo eso ya se va haciendo posteriormente entonces todo esto nos va creando una especie de alarma de terror que al descubrirse o al dar sus teorías de la producción de agentes causales en estas enfermedades como que despierta pues el temor ¿no? despierta el susto el miedo de la gente lo que poco a poco se van ya apareciendo también los tratamientos los diagnósticos y se van falleando las enfermedades ya en el siglo XX todo esto va mejorándose con la aparición de la salud pública ¿no es cierto? con todo su conocimiento que tenemos actualmente ya van apareciendo vacunas de nueva generación las vacunas polivalentes ¿no? polio sarampión etcétera etcétera y de esa manera ya estamos iniciando nuestro siglo XXI ¿no? con una serie de nuevos conocimientos y algunos países ya están haciendo su división en patología de acuerdo a su patología más frecuente ¿no? en uno los ataques cardíacos son más frecuentes en Europa Estados Unidos en función del tipo de alimentación que generan ellos mismos el cáncer que es una patología invasiva en el mundo en cualquier población en cualquier raza en cualquier edad etcétera los accidentes cerebro-oculares también aumentaban el mundo producto de la dinámica producto de los diferentes espacios culturales del ser humano que son menos la computación y una serie de nuevos equipos que a veces le produce cansancio le produce una serie de retores ¿no? y por ahí pueden haber los accidentes cerebro-oculares y los ataques cardíacos en países sumamente desarrollados ¿no? y todas otras serie de causas que están en evolución y que tenemos que enfrentar ustedes por ejemplo ya tienen tres virus más encima aparte del dengue tienen ya el chikungunya tienen el zika que ya está en Perú o sea ya van a tener que hacer diagnóstico cuando toquen infecciones tropicales subtropicales ya van a tener que trabajar si van a tener que trabajar no solamente el protozoario del paludismo sino el virus del ébola también ya está y así una serie de nuevas apareciones la siguiente aquí ya solamente remarcarles como van los descubrimientos actualmente como se trabajan el nicobacterio el nicobacterio tiene ustedes que ir tomando conocimiento de que es una bacteria que está adquiriendo características de resistencia muy importantes la drogoresistencia en nuestro país si es verídica estamos uno de los últimos países con una mayor incidencia de drogoresistencia estamos casi como Haití en alguna provincia del África y por qué la cápsula parece que es diagnóstico no se hacen los diagnósticos debidos ustedes tienen que ser celosos cuando hagamos el nicobacterio cómo se hace la vacilocopía por ahí están unos los errores a veces hacen para que se lo copie es saliva no desputo colorean mal o emplean colorantes sin irse pasados ahí está y hacen una o dos las minitas pasan para ahí de vuelta y de vuelta ya negativo cuando la técnica recomienda que se tenga que hacerse cien cien lecturas y encontrar mínimo veinticinco campos siquiera con vacilo para una cruz cincuenta campos con diez a quince positivos dos cruces y si hay más de cincuenta especies positivas ya tres cruces hay que cumplir eso pero a veces los laboratorios no lo hacen pasa una laminita lo leen negativo y seguro que se hace la repetición y ese paciente claro con los síntomas características con todas las sintomatologías que ustedes han hecho su diagnóstico que es una tuberculosis o a veces es pulmonar o es renal tienen que hacer los exámenes no solamente a nivel pulmonar sino a nivel renal también o puede ser una tuberculosis ósea o puede ser una tuberculosis meningia no entonces ese es el diagnóstico diferencial que aquí en nuestro curso vamos a discutir esa cosa por ello la importancia entonces todo esto ya hoy en día estamos en ese camino y por ejemplo acá esta preguntita ¿quién podría suponer que el incobate el pido que hace unos diez añitos atrás nadie hablaba del icobacter pylori sin embargo se separa el icobacter del campilobacter que lo vamos a ver en clase más adelante y el icobacter pylori ya comprobado que es un patógeno digestivo que produce úlceras gastritis al inicio y ya se comprobó que es cancerosa la bacteria produce cáncer gástrico entonces ustedes cuando evalúen su paciente con esa sintomatología no solamente manden su endoscopía sino su biopsia también para descartar ahí el capilobacter se hace junto la misma endoscopía con su biopsia arrepentida y ahí van a descartar cualquier problema inflamatorio y si tiene capilobacter ahí le van a dar infelizmente que es sensible al tratamiento un tratamiento antibacteriano el campilobacter ustedes lo bombardean en 20 días y un refuerzo de 10 días paciente limpio del campilobacter del icobacter entonces pero el diagnóstico el diagnóstico que tienen que ustedes trabajar entonces eso es como decían de la famosa helicobacter que ya es un carcinógeno pues ya comprobado y ya todas las otras enfermedades que se creían ya desaparecían ¿no? ¿no están? ahí están carbunco hay viruela el virus de la viruela está ahí está bien no hay brote porque la vacuna contra la viruela se aplica obligatoriamente pero el virus está ahí sarampión no hay sarampión salvo algunos casos pero el virus de la sarampión está ahí